En el Times Square, la ciudad de Nueva York, estuvimos en la tienda de juguetes ToySar, la tienda más grande de juguetes, uso de todo para comprar carritos, aviones, pendejadas, muy chévere, esta parte es la zona de Times Square, es una zona muy conocida de la ciudad de Nueva York, no puedes ver ahí. Mucho era el paseo, ¿no? Aquí vemos todos los... Esta es la tienda de juguetes Se ve mucha gente de todas partes del mundo Se ve coreanos, chinos, japoneses, hindúes Esta es la tienda de juguetes más grande Eso hay de todo Se divierta buscando muñecos, figuritas Sonas interesantes, son bonitas Ahora de este momento vamos a ir hasta... Vamos a ir hasta el edificio del Empire State Vamos a buscarlo y vamos, ¿vamos a buscarlo? Vamos a buscarlo ya, no, no, no Quiere que ser así ya, ¿cierto? Se supone, yo creo que sí Yo creo que sí, entonces, ya busquemos Vamos Vamos